Y para la familia de Gutiérrez, aquí presente, oye, Dice ¡Un vacío! ¡Dame un pasito! ¡Esa botella en la cabeza! ¡Esa botella en la cabeza! ¡Oye! ¡Esa botella en la cabeza! ¡Uepa! Viene llegando la morena, echa la pista pa' bailar Viene llegando la morena, echa la pista pa' bailar ¡Quién le hago en la rueda pa' bailar! ¡Quién le hago en la rueda pa' gozar! Que le haga la rueda pa' bailar, que le haga la rueda pa' gozar Toda la gente le dicta en el ritmo Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza a la botella no se le cae Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Mueve la morena, esa botella en la cabeza Mami, esa botella en la cabeza Tú mamelo, tú mamelo, tú mamelo, mamelo, mamelo Tú mamelo, tú mamelo, tú mamelo, mamelo, tú mamelo Tú mamelo, tú mamelo, tú mamelo, mamelo, tú mamelo Tú mamelo, tú mamelo, tú mamelo, móvil Julio, Julio, en la habitación que he visto ahí en California Julio, esa botella, esa botella Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, a la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, a la botella no se le cae ¡Oye esa chaparrita! Oye Para el chaparrita con la botella de 3 litros ¡ahí le va a dicen! ¡Cúmbamelo! 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 ¡Cúbamelo! ¡Cúbamelo! ¡Cúmbalo! ¡Mendoza! Damos un pasito Llego el nene Sale hoy Y esa va para mi compa May Gutiérrez Es su favorita y se sabe el pasito Dice Se la quiero que bailes nene Se la quiero que bailes nene Arrimos mere que tenga Arrimos mere que tenga Se la quiero que bailes nene Se la quiero que bailes nene Arrimos mere que tenga Arrimos mere que tenga Cuando yo estaba chiquito mi mamá Me ponía a bailar Para que se hubiera contento Y dejaras de llorar Cuando yo estaba chiquito mi mamá Me ponía a bailar Para que se hubiera contento Y dejaras de llorar Me cantaba así, así, así Me cantaba así Me cantaba así, así, así Me cantaba así Y aquí digo unas cuantas groserías Pero esta noche no les puedo decir Así que nos vamos directo al pasito Señor May Gutiérrez El pasito del nene El pasito Para que se acuerde cuando estaba chiquito Y su mamá le decía Miquito, ya no lloré Y mi cuerpo me hacía bailar El saludo se va hasta España Y estaba para mujeres Que cuando estaban chiquitas Y se ponían a llorar Su mamá le decía Mijita, ya no llores Miquito, póngase a bailar Póngase a bailar mujeres Póngase a bailar mujeres Sí, 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 sí La odio Quisteta de Mendoza Lo mejor de Capurbo Vamos un pasito Esto va para los chambelanes Los chambelanes Prepárense para la revolcada En la pieza de mi pueblo Se formó una revolcada Y al que no se revolcaba Le pegaba su bocada En la pieza de mi pueblo Se formó una revolcada Si al que no se revolcaba Le pegaba su bocada La revolcada La revolcada Aquí en la barra Se formó La revolcada La revolcada La revolcada Aquí en la barra ¿A quién se va a surrajar? La revolcada Revolcate 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Los chambelanes ¿Dónde están los chambelanes? La revolcada, papi La revolcada Ya se la sabe Se tiene que surrajar al piso Y revolcarse Y revolcarse Sale el chamaco Dice Revolcate Suelo Revolcate Revolcate Venga Revolcate ¿Cómo? Revolcate 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 Girando, girando, girando Girando, girando, girando Girando, girando, girando Girando, girando, girando Con este dormito Con este dormito Con este dormito Girando, con este dormito Con este dormito Con este dormito ¡Eso! ¡Te toca, Mike! ¡Sarita, échale! Los chamelanes que no se zorragaron, ¿dónde están? Mendoza, échame las luces allá adelante, papi, porfa. A ver los chamelanes que hicieron falta, ¿dónde están? Queremos que se zorraguen los chamelanes, ya no hay. Los primos de la quinceañera, ¿dónde están? Pásenme al primo más arrancho de la quinceañera. Al primo más arrancho, ¡órale! Dicen. Revuelcate, revuelcate, revuelcate. ¡Como! Revuelcate, 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 revuelcate. ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando con este cuartito, con este cuartito, que está durando! Damos un pasito Damos un pasito